Muy buenos compañeros, bienvenidos a Frankie Quest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne. El vídeo de hoy chicos va a ser bastante rapidito porque solamente voy a anunciaros dos eventos que son muy importantes que tengáis en cuenta durante este fin de semana. Si no viste el vídeo anterior, recomiendo que tengáis un vistazo, básicamente hablamos con el tema del Fatalist, tendréis la tarjetita ahora por aquí. Gracias a la nueva incorporación de Monster Hunter, vimos un poquito de lore y un poquito de cosilla. Y también aparte de ese vídeo, comentaba de estos dos eventos, pero por los más despistados, porque no visteis el vídeo completo, no quisisteis verlo a su tiempo y demás. Simplemente hago este anuncio. Recordad chicos, desde hoy, desde el sábado 5 de septiembre hasta el 7 de septiembre, o sea, desde el sábado hasta el lunes, si ves este vídeo después de ese tiempo ya no tendrá sentido. Vamos a tener dos eventos muy importantes. Uno, que va a ser básicamente derrotar a un Ryan rabioso enorme, gigante, con proporciones demasiado grandes, como venimos básicamente para ahora mismo por portada. Nos enfrentamos a él, ok, y podremos conseguir grandes gemas de vena espiritual, adornos como recompensa, y eso sí, tenéis que tener RM100 o superior para poder enfrentaros al mismo. Es una misión muy buena para farmear ahora mismo lo que sería tanto vena espiritual como adornos, y así preparan nuestras builds de cara al Fatalis. Así que compañeros, que no se os escape, buscar excusas, simplemente lo que sea, y jugar durante este fin de semana haciendo esta misión. Si no tenéis RM100, yo voy a intentar subir este vídeo lo más rápido posible el viernes día 4, para que tengáis en cuenta cuánto antes. Entonces, intentar subirlo, vale, para que te puedas llegar hasta ese mínimo. En el supuesto, ok, de que no lleguéis a RM100, también va a salir una segunda misión, que básicamente es derrotar al Vario Sinodonte en una arena. También es enorme, pero el requisito, vale, es de RM18 o superior al menos por la página web de Monster Hunter. Así que chicos, tenéis las dos oportunidades, una es el Rayan Rabioso, es lo que yo recomiendo, pero si no, te puedes hacer el Vario Sinodonte, que lo que te va a dar no va a ser gemas de vena espiritual y adornos, como pasa con el Rayan. Pero te va a dar lo que serían Vales de Fusión Aurea, con los cuales luego podéis ir a Maxi Fusionador y canjearlos por adornos tochos, ok? Como por ejemplo de rango 4, de ataque más de 2, etcétera, vale? O brillos, etcétera. Así que compañeros, simplemente aprovechar durante este fin de semana, romper todos los peones que tengáis y jugar. Aprovechar a farmearlo, porque va a ser muy importante esto. Yo por supuesto, por mi parte, como siempre digo, chicos, voy a estar en Discord durante estos dos días, sábado y domingo, jugando, vale? Intentaré estar a los diferentes horarios para que pueda conseguir con vosotros. En PC, recordadlo, chicos, solamente yo, personalmente, juego en PC y este evento sabe tanto para Play 4, PC, como Xbox, que la última vez me preguntaron sobre ello. Y sí, sabe para todas plataformas, recordad que los eventos están sincronizados con todas plataformas al mismo tiempo, exceptuando los de Horizon Zero Dawn o Street Factor, que son exclusivos de PC 4, si me equivoco. Así que chicos, sin más mediación, yo me despido ya, el vídeo se lo entera para anunciaros de esto. Dadle mucha caña, que se hagan muchas joyas, conseguir las joyas de vena espiritual para poder mejorar vuestro equipo o aumentarlo aún más allá de lo normal. Y nada, chicos, os veo en Discord, si juegan conmigo durante este fin de semana, en PC, o si nos iré viendo en siguientes episodios o siguientes vídeos, con lo que sea que hagamos, ¿ok? Bueno, os mando un saludo, un fuerte abrazo, como siempre decimos chicos, Happy Hunting. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.